Bueno, van a estar resaltados en este video tutorial. Les voy a enseñar dónde se ubica el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno de una Forranger 2003. Esta se va a ubicar aquí en el tubo del escape. Como pueden ver, aquí está el catalizador. Este es el catalizador. Allá va la línea para afuera. Aquí está el catalizador. Y la van siguiendo y ya va subiendo para arriba para el motor. Y está algo en red escondido el sensor de oxígeno de esta Forranger 2006 motor 2.3. Así que hallar este está escondido. Ese sensor está acá arriba. Está acá arriba. Está escondido señores. No está fácil de mirarlo. Pero déjame ver si lo puedo tocar para que se los enseñe. Que no digan que no les enseñe todo el show. Pero miren. Aquí está Ira. Si miran mi dedo. No sé si alcanza a mirar mi dedo, miren. Aquí está Ira. A ver si alcanza a ver. No se alcanza a ver. Pero aquí está. Deja a ver si lo puedo hacer más de plástico. Por acá les enseño. Pero está escondido el huey. Pero... Así que por acá. Y les puedo enseñar, miren. Miren. Unas canito mover un plástico. A ver si les puedo. Poder y hacer la cama. Por ahí. Y el sensor. No se puede hacer. Pero... A ver. No se puede hacer. A ver. Aquí está Ira. Aquí está. Aquí arriba, miren. Y aquí le alcanza a agarrar la cámara, miren. Miren. Ahí está Aira Ese que está brilloso y tiene un cable Ahí está Ahí está Aira, ahí está, lo pueden ver, miren Ahí está el sensor de oxígeno Es ese que está ahí con el cablecito Ese es Y está aquí luego, anda Para arriba del catalizador, siguen para arriba del catalizador Y donde están los dos tornillos para quitarlo Ahí está el sensor de oxígeno Mira, aquí lo estamos viendo Mira, ahí está Aira, se mira mejor Está aquí donde está la charola para subir para arriba Y está el sensor de oxígeno Así que Es de una Ford Ranger 2006 Ya, además, este se tiene que quitar por Por el lado de una llanta Que hay que mover la llanta y quitar el plástico Para poder quitarlo Yo como no he podido quitar el plástico Pues se batalla Pero ya les enseñé, está arriba del catalizador Ahí se van siguiendo la línea que va para el escape La línea que va para el escape y ahí lo hay Así que pues ahí les dejo este video Y espero que les sirva Gracias, pero sí está algo escondido el sensor del oxígeno Es una Ford Ranger 2006 Motor 2.3 Gracias, saludos Gracias, saludos Gracias, saludos